Que tenga puta depresión De ahora en adelante Se cancela la puta depresa La verga ¿Dónde está la gente cabrita? Escúcheme bien, de nuevo No me afectaste Como esperaba Fuiste importante Pero ya Pasé esa racha Ya estuvo bueno Ya pasó el duelo Es hora de que ya Me levantes del duelo Ya no te quiero Ya que pena Pero se acabó el tiempo Y ahora es momento Que me empieces a extrañar Toca ser libre Y ya lo que sigue Pues ya te pude superar